Muchos sufren con los desagradables dolores de cabeza, que son tan intensos que a veces se cree que la cabeza se parte en dos por el dolor. A esas jaquecas o migrañas, también tienen su solución casera. Sigue estas indicaciones, mejora la dieta. La alimentación juega un rol principal a la hora de prevenir y corregir la incidencia de las crisis de migraña tanto en lo que se refiere a la intensidad del dolor como en su periodicidad. Por ejemplo, se recomienda eliminar de la dieta quesos amarillos y curados. Otro consejo alimenticio que te ayuda a prevenir estos dolores, es no abusar del consumo de productos enlatados, controlar el consumo de grasas de origen animal, limitar en lo posible el consumo de carnes rojas en especial, evitar el consumo de chocolate. Remedios caseros contra jaquecas o migrañas. 4. Tomar una cucharadita de nuez moscada rallada en una taza de agua. 5. Tomar dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua con cada comida reduce la frecuencia de las migrañas. 6. Inhalar aire desde un frasco de mostaza fuerte. 7. Realizar baños de pies o manos donde se haya añadido jugo de limón o mostaza. 8. Remedio para la migraña. Beber a sorbos una taza de infusión de manzanilla previene las migrañas. 9. Mezclar una cucharadita de albahaca y romero en una taza y luego derramar sobre ellas agua recién arranca a hervir. Dejar en infusión durante 10 minutos. Colar y agregar miel de romero para atenuar el amargor. Tomar una taza de ayunas y dos más a lo largo del día. 10. Verter una cucharita de naranja agria, una de tilo y una de hierbabuena en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar, dejar de refrescar y colar. Tomar una taza después de la comida principal durante tres meses. 11. Sumergir los pies en un balde con agua caliente y agregar tres cucharadas de sal. Nota, no realizar este remedio si se sufre de varices. 12. Recostarse durante 30 minutos en un cuarto oscuro y silencioso sin almohada. 13. Verter dos cucharadas de raíz de jengibre fresco en una taza de agua que esté hirviendo y tapar. Colar y tomar a diario para prevenir los ataques de migraña. 14. Tomar jugo de naranja natural en ayuna, por 15 días. 15. Tomar jugo de naranja natural en el de ojo si solo bltena. 16. Tomar jugo de naranja natural en la taza de agua caliente y drinks.